Me enamoré de una muchacha bonita Me enamoré de una muchacha preciosa Y que sorpresa se llevó mi vida Porque esa muchacha solo quería estar sola Y en mi pecho se quedó una herida El tiempo pasó y hoy soy otra persona Me enamoré, me enamoré de esa bonita mujer Después pensé y reaccioné Que debería de buscarme otro querer No lo logré, vivo contento y algún día lo lograré Porque es que Dios es grande Y no abandona a un hijo Él me quiere bastante Es muy bueno conmigo Del vivo agradecido Y yo un día voy a adorarle Del vivo agradecido Y yo un día voy a adorarle Christopher Wapner y Daniel Calés Los nietos de Arturo Leiné en Valledupar Carlos Cabrales en el Motel Hawái Con cariño Hoy soy feliz, Dios nunca me abandonó Vivo contento y muy lleno de alegría A pesar de que esa mujer me abandonó Aquí en mi pecho se curó esa herida Y a pesar de que esa mujer me abandonó Y aunque se mató se ha curado mi herida Por eso a Dios toda la vida le agradeceré Porque yo sé Que algún día me matará otro querer Eso lo sé Hay que me quiera y que me haga muy feliz Porque es que Dios es grande Y no abandona un hijo Él me quiere bastante Es muy bueno conmigo Del vivo agradecido Y yo un día voy a adorarle Del vivo agradecido Y yo un día voy a adorarle Luis Hernández José David Ahumala Y Ander Pinedo La plana mayor del sonido Compadre Osvaldo Moreno Muchas gracias Manito Osvaldo Moreno Gracias por ver el video